Buenos días niños, el día de hoy vamos a ver el tema del sujeto. Muy bien, vamos a recordar que la oración es un enunciado que está formado por dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto de la oración va a ser la persona, el animal o la cosa de la que nos hablan en la oración. La función de un sujeto la puede desempeñar un nombre, por ejemplo, Ana corre en el parque, el sujeto es un nombre propio, Ana. Juan compra pastillas, ejemplo, sujeto Juan, es un nombre propio también. También puede ser un nombre común, los niños juegan en el parque, ¿ok? También puede el sujeto ser un pronombre, recordemos que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Aquí tenemos el ejemplo, ella escribe una carta, sujeto ella, él viajará a París, sujeto él. Un grupo nominal puede ser también un sujeto. Recordemos que un grupo nominal es un conjunto de palabras, por ejemplo, el oso pardo apareció de repente, sujeto el oso pardo. Pardo es un adjetivo que está describiendo al nombre oso, ¿ok? Entonces, este sujeto va a estar formado por estas tres palabras, él, que es artículo, oso, nombre común y pardo, adjetivo. En el siguiente ejemplo, la señora Ana cocina un dulce, el sujeto es la señora Ana. De la misma forma, este sujeto está formado por un artículo, un nombre común y un nombre propio. El núcleo del sujeto va a ser el nombre, es decir, persona, animal, cosa, lugar del que nos están hablando en el sujeto, es decir, la persona más importante del sujeto, ¿ok? En este caso, tenemos, el gato negro corre en el jardín, sujeto el gato negro. De estas tres palabras, tenemos un artículo, un nombre y un adjetivo. Por lo tanto, gato, que es el nombre, es el núcleo. En el siguiente ejemplo, ella comerá en casa de sus abuelos, el sujeto es ella y el núcleo del sujeto es ella. Tenemos el llamado sujeto tácito o sujeto omitido. Es aquel sujeto que no existe dentro de la oración, es decir, oración que no tiene sujeto. Ejemplos. Corrió por el jardín en la mañana. En esta oración no hay sujeto, toda la oración es predicada. Nos dicen la acción y en complemento de la acción. Por lo tanto, al no tener sujeto, la oración se dice que es con sujeto tácito, ¿ok? Pero podemos pensar en un posible sujeto. Tengo que pensar, ¿quién puede realizar la acción de corrió? Bueno, en este caso puede ser él o ella corrió. Entonces, el posible sujeto sería él o ella. Lavamos el carro de los abuelos. Sujeto tácito. Posible sujeto, nosotros lavamos el carro de los abuelos. Viajé al interior el fin de semana. Sujeto tácito. Posible sujeto, yo viajé al interior el fin de semana. Veamos un análisis de los tipos de sujeto. Tenemos al llamado sujeto compuesto. El sujeto compuesto va a ser aquel sujeto que está formado por dos núcleos, ¿ok? Tiene dos núcleos. En este caso, por ejemplo, Ana y Juan juegan en el parque. Ana y Juan es el sujeto. Si nos damos cuenta, tiene dos nombres. Por lo tanto, Ana es núcleo del sujeto y Juan también es núcleo del sujeto, ¿ok? Es un sujeto compuesto. Tenemos al llamado sujeto simple. El sujeto simple, tenemos el ejemplo del que hemos venido hablando, ella hace la tarea de matemáticas. Núcleo del sujeto, ella, sujeto ella, ¿ok? Tenemos el sujeto tácito que ya se explicó, sujeto que no existe en la oración. Viajaron a España en las vacaciones, sujeto tácito. ¿Cuál sería un posible sujeto para esa oración? Ellos o ellas viajaron a España en las vacaciones. Bien, niños, pues con esta presentación ustedes ya pueden desarrollar la práctica de refuerzo del tema. ¡Suscríbete al canal! Gracias.